¿Recuerdas a Johanna Benedek? Así luce y eso se sabe de la famosa villana. Sin duda Johanna tiene talento y carisma, son solo algunas de las características que definen a una de las mujeres que logró robar el corazón de los televidentes con sus entrañables interpretaciones en Televisa. La famosa actriz, quien se hizo popular en los 90s y comienzos del año 2000, es una actriz que nació el 21 de enero de 1972 en Rumania y que viajó a México por cuestiones personales. La gran actriz es recordada por sus grandes apariciones en telenovelas de la década de los 90s, como Rubí, Rebelde y muchas otras telenovelas más. En la primera década de este siglo apareció en lo que fue su última novela en Dos Hogares. Tras haber pasado 7 años fuera de la pantalla chica, la guapa actriz no dejó de sorprender a su público, además de que siempre ha sido considerada una de las villanas más guapas. La actriz sigue siendo dueña de una belleza inigualable. Al parecer actualmente Joana se dedica a dar charlas motivacionales, además de que comparte imágenes religiosas. La actriz sigue manteniendo su fama y popularidad en las redes, principalmente en Instagram, plataforma donde tiene más de 50.000 seguidores, que no se pierden una sola de sus publicaciones, ya que por lo menos en redes sociales están al tanto de ella. Sin duda muchos esperan que vuelva a la televisión, aunque aseguran que a pesar de estar alejada del mundo de la farándula, la actriz se sigue conservando y sigue igual o más guapa que nunca. ¡Suscríbete al canal!